¡Allá voy! Se divierte los muchachos de amontonar Tienes el baile que nota la brisa Todo el mundo goza ¡Ay, bella sonrisa! ¡Hueva! 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 ¡Anda! Para Santa Marta Viajo yo con mi morena Con su playa tan hermosa Que todo tipo se deleita Y en el rodadero Ven y bajarla a tomar Las mujeres se divierten Los muchachos de amontonar Tienes el baile Que nota la brisa Todo el mundo goza ¡Ay, bella sonrisa! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Yupi! ¡Anda! ¡En la batería! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí!